Buenas, hoy os traigo este pequeño. Este es un esqueje de Soho. El otro día cuando mostré algunos esquejes, alguien me comentó o más bien me sugirió algo que si podía mostrar los futuros trabajos en estos pequeños. Yo durante ese vídeo dije que no iba a tocarlo, que no iba a hacerle nada, aunque expliqué lo que iba a hacer la próxima temporada y he cogido este pequeño simplemente para ejemplo. Voy a hacer lo que comenté en el vídeo y así os vale el ejemplo. Acerco un poco la cámara y empezamos. Veréis, yo estos pequeños como digo no quiero tocarlo todavía. Es muy pronto. Seguramente no tengan muchísimas raíces, entonces algunos pasos me los voy a saltar, pero os lo voy a explicar y os voy a mostrar otros pasos. Lo normal es que yo coja un tamaño como este y lo que haga es alambrarlo. Lo primero que hago es alambrarlo para darle un poco de movimiento y así no tener un plantón digamos recto. En este caso un esqueje. Lo siguiente que hago es mirar entre nudos a ver cuál me interesa de estas dos ramas para quedarme solamente con una. Porque si dejamos esto como está vamos a tenerlo de siempre. Un tramo recto, una V y aquí un engrosamiento. Y eso no lo queremos. Independientemente de si le damos movimiento o no, o el tipo de movimiento que le demos, no queremos aquí una V y no queremos aquí una conicida invertida. Entonces ¿qué hacemos? Pues vamos a prescindir de una de las dos ramas. En este caso me voy a quedar con esta y voy a quitar esta pequeña. Vale, como digo, en este esqueje no lo voy a hacer puesto que no tiene que tener muchísimas raíces, no está anclado a la maceta, entonces no puedo romper esas raíces. Lo siguiente que yo haría sería clavar un alambre y dar un poco de movimiento. Exactamente como he hecho los plantones de San Ogaku, de Yamomiji y todo esto. Ya tengo, digamos, un tramo único al cual yo le daré movimiento y después ya veremos el tamaño que yo quiero para dejarlo engordar, pasar a otro contenedor y todo eso. Pero básicamente lo que hago es esto. Es tener una base, digamos que ya una planta única sin ser doble a esta altura, porque si fuese doble a la altura de las raíces sería otro tema. Y ahora ya si puedo dejar este plantón que tire porque tengo la tranquilidad de que no voy a tener un abultamiento ni nada de eso. Os dejo un bonus de un vídeo de un plantón al que alambro y doy un poco de movimiento y ya os podéis hacer una idea de que es como esto, exactamente igual. Esto me lo veréis trabajar el año que viene a este y a todos sus hermanos y así veréis cómo empiezo a trabajarlo a partir de cero. Y este es el vídeo de hoy, el trabajo en este pequeño esqueje. Y ya sabéis, si os gusta mi contenido dale me gusta, suscríbete, comenta y para contenido exclusivo y trato más personal tenéis la opción de uniros a miembro del canal. Muchas gracias y un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.